Hola, mi nombre es Jonathan Veloso, soy administrador de obra de constructora Paz. Bueno, estamos acá en el proyecto Parque Arbolea II para Inmobiliaria Paz, proyecto emplazado en el sector de Locurro. Este proyecto es un proyecto de 25.279 metros cuadrados con dos subterráneos y ocho niveles. Este es un departamento habitacional considerado para 59 unidades. Fue diseñado en realidad por la Oficina de Arquitectura Izquierdo Lehmann. Es una oficina muy importante acá dentro del país y tiene una particularidad que son estos famosos tetrápodos, unos pilares muy complicados de ejecutar con muchos ángulos distintos. Y aquí con Ulma, que es nuestro partner estratégico hace ya varios años, logramos llegar a un producto de buenísima calidad, esta impresión 3D, que nos permitió visualizar los cambios de ángulo de estas dos gemelas, de esta pata recta. ¿Qué le pedimos a Ulma? Que diseñara el moldaje de tal manera que pudiéramos llenar en una primera etapa hasta la zona de la base, solo en una segunda hormigonal, las tres patas de este elemento. Fue muy complicado ya que tiene una gran cantidad de enfierradura, por lo tanto teníamos que, en primera instancia, instalar la enfierradura, en segunda instancia, instalar el encofrado. Mi nombre es Benjamín Herrera. Comentar sobre los sistemas que hemos utilizado en esta oportunidad. Está acá el sistema de seguridad, tanto en plataformas de foso ascensor, como consolas MK, ya sea escalas de acceso para facilitar la movilidad de todo el equipo. Hemos utilizado distintos sistemas, ya sea andamio brío, corretas aluprop, sistemas de moldaje Orma, y el desarrollo completo de todas las soluciones, logrando un buen acabado, unas buenas terminaciones y un resultado que cumple con el esperado por el cliente. Entonces, se destaca mucho el trabajo en equipo que hemos llevado, el desarrollo tanto desde el área técnica, que implica el desarrollo en modelos 3D, la ejecución, tanto en terreno como en la misma fabricación de las piezas, y toda la importancia de la coordinación semanal y diaria que este trabajo ha llevado para dar con este tipo de resultados. Mi nombre es Pedro Ortega, administrador de acá de Constructora Paz. Acá en este proyecto, la verdad que ha sido un desafío para todos, muy grande, que se ha desarrollado en conjunto con nuestro gran colaborador, que es Ulma, Ulma Moldaje Chile, con el cual iniciamos acá el proyecto en parte de los subterráneos, utilizando sus moldajes Orma, son moldajes de gran envergadura para cubrir grandes metros cuadrados y lograr cumplir con el programa de obra estipulado. Luego empezamos a utilizar su sistema de los ABTM para desarrollar los subterráneos, llegando al sector más complejo de la obra, que es el primer piso. Se desarrolló un producto específicamente para este proyecto, el cual fueron el sistema de tetrápodo, que fue desarrollado 100% por Ulma. Soy Jorge Molina, gerente general de Constructora Paz. Nosotros somos una empresa principalmente enfocada en lo que es habitacional. Nosotros con Ulma tenemos un acuerdo estratégico que ya supera los 13, 14 años ya en que hemos estado trabajando palmo a palmo. Hemos desarrollado muchísimos proyectos habitacionales de gran envergadura, un proyecto que desafía la arquitectura, la geometría, la ingeniería. Este proyecto requiere de una atención especial. Ha sido de un trabajo mutuo, colaborativo y buscando el mejor resultado para que esto sea un win-win para ambas partes. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!